Este es el avance informativo diario del Centro de Comunicación Nacional, miércoles 28 de agosto de 2019. El presidente encargado, Juan Guaidó, designó a varios comisionados presidenciales del gobierno legítimo para atender la emergencia humanitaria compleja e impulsar el cese de la usurpación en Venezuela. Julio Borges fue nombrado comisionado presidencial para las relaciones exteriores, Alejandro Plas para el desarrollo económico, Javier Troconis para la gestión de activos, Humberto Prado para la defensa de los derechos humanos. Leopoldo López será comisionado presidencial para el Centro de Gobierno y se encargará de articular a los diversos sectores del gobierno legítimo. De igual manera, Guaidó ratificó a Miguel Pizarro y Manuela Bolívar para la ayuda humanitaria, a Juan Andrés Mejía y José Guerra en el Plan País, y a Sergio Vergara y JJ Rendón en el Comité de Estrategia. Guaidó explicó que con estas designaciones se busca ejercer con mayor efectividad las competencias y capacidades conquistadas y aumentar la presión de cara a la nueva etapa que estamos por iniciar. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció la creación de la Unidad de Asuntos de Venezuela, que continuará el trabajo por la restauración de la democracia, el orden constitucional en el país y la seguridad y bienestar del pueblo venezolano. Establecida con el apoyo bipartidista del Congreso, estará ubicada en la Embajada del País Norteamericano en Colombia y quedará a cargo del encargado de negocios, James Story. El presidente encargado, Juan Guaidó, aseguró que el establecimiento de esta institución por parte de Estados Unidos se engranará con las designaciones hechas el día de hoy. La Organización de Estados Americanos aprobó una resolución para condenar las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela. La resolución que recibió 21 votos a favor busca que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no visita el país desde 2002 tenga acceso inmediato y sin obstáculos al territorio venezolano. Durante la sesión de la OEA, el gobierno de Costa Rica exhortó a la comunidad internacional a exigir que se cumplan las recomendaciones que hizo la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la crisis humanitaria en Venezuela. Para estas y más informaciones, síguenos en arroba presidencia guión bajo ve en Twitter e Instagram o visita www.presidenciave.com www.presidenciave.com